Bueno, acá seguimos, estamos grabando acá le vamos a tomar de más arriba con el clavado de la varilla con clavo de 4 clavo de 4 espiralados 5 y miren que buenas tomas de acá arriba nos prestaron la escalera re genial che, vos sabés que me quedé con una contractura los otros días tanto firmar así como miraba la arriba estaba de la nuca bueno, ahí va bueno, pero es que estoy grabando te aviso bueno, bueno estábamos todos de la nuca el otro día ah, eso no lo mostré como van las tijeras y los clavadores cada 50 centímetros que están las marcas una tijera oh, la tengo con la tijera la varilla la primera de la punta de la punta para abajo la primera que va a 50 centímetros es una varilla después viene un clavador que es un poco más ancho van cortando todo a medida una varilla una varilla clavador varilla clavador varilla y así nos están faltando nos están faltando los últimos clavadores los que están más de los clavadores que están el último clavador que es más complicado de colocar bueno, les informamos que vamos 489 suscriptores en el día de hoy parece que el contrincante piensa que va a ganar esta apuesta pero no sabe que tenemos mucho material todavía para cargar y esta semana tiene que explotar el canal por ahí dicen que no pero vamos a ver que pasa para mí que va a estar muy peleada la cuestión después por si me olvido miran la escalera que traje a ver si les va a servir para el otro trabajo que me dijeron si no la usan a mí me la llevo nomás porque me di atentador esa escalera pero pero para saber bueno acá entonces vamos a hacerle una cumbrera una cumbrera y vamos a ver si le logramos encontrar un herrero que haga una linda veleta que puede ser de una bruja o algo así o alguna ave rapaz para que no se entre el agua ah bien ahí están terminando con la no voy a decir más mal espero terminando con la varilla que no es que hiciera nada que ver hoy no hay viento vamos que no hay viento ahí andan los telos para allá no sé si lo escuchan esto se ve lindo de cualquier lado que lo miren de abajo de arriba del costado ahí va a practicar y de arriba de arriba ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Aca hay alguien que se está haciendo mal? A ver, esta bar... ...no está barachista... ...vamos... Aca hay alguien que se está haciendo mal? No está barachito. Esa no llegaba. Muy bien. Broma aparte. Bueno vamos a seguir grabando. Entonces que va a marcar. Esto no lo habíamos grabado mucho. Entonces miden. Vibre 94 y medio. Esto no lo habíamos mostrado en ningún otro video. Me parece. Que va midiendo cada una. Libre 1,36 y medio. Entonces le canta. Libre 1,24 y medio. Libre 1,36 y medio. Mentiste. No, el dijo. Está todo documentado. 94 me parecía. Bueno después vamos a revisar acá todo lo que está documentado. A ver quién se equivocó. A ver. Mirá viste que yo les comentaba que trabajaba en un circo ante los muchachos. Bueno. A ver mostrá. Allá. Allá va a cortar. Un poco como el levante. Se enoja. Se enoja. Bueno pero no se te nota tanto. Vos te hacés chinchudo pero al final sos re buena onda. No. Es. Veamos. Me he mostrado los trabajos en tiempo real. Este es el momento de 16 ¿Lisos son esos los clavos? El ferratero no tenía espiralado Siempre por eso, siempre conveniente espiralado Pero está habiendo un poco de escasez de materiales por ahí Igualmente quedan bien igual No pasa nada Miren lo que es esta lista ¿De abajo? ¿De abajo? Ay, qué bien filmar de acá arriba con la escalera ¿Está cortada? ¿No importa nada? No, después la cortamos Ah, yo comiendo y me llegaron un mail Y cancelaron la... Estamos filmando Ah, bueno, está bien ¿O vos querés que dejemos de charla? No, 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 yo les aviso porque ustedes son los que... Ajá, llegó el correo electrónico No, yo iba a ir cantando en el barrio Ajá, ajá, ajá Abre la cosa Se van acá con la intriga que ¿qué pasó? Eh, se había dado de baja con éxito el turno para la experiencia ¿El del trío? Yo la abrioso ¿Qué? 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 Me mandó al tío loco No, ¿qué pasa nada? Ese no, ese gato tranquilo Ese que pasa que mañana mismo ya voy al régimen Porque al final le pago el sector para poder hacerlo más rápido Ah, ¿saltá? Te juro porque se me subió agua acá en la boca y se me dio... ¿Todo tenía que hacer el pelo si así? Yo me mintió el loco Y eso volvió a delgar la... Lo hizo el... Seguimos con los trámites automotores Acá ya está pasando Vendemos y compramos autos si quieren a ver A ver, dale Vente a compra de autos Por favor, muestre ahí el clavo que hace 6 años está trabajando acá Y clava y hoy no puede clavar un clavo Y bueno, lo que pasa es que es la presión de la filmación ¿Vos qué se acostumbraste? El Michael Ay, bueno, che No lo peleen acá el chico El Michael Entonces ahí quedó mal Quedó mal el clavo doblado Va a clavar otro Ahora sí Te muestro, Michael Ahora sí, aplaudan ¡No! ¡No, vamos! ¡Tú puedes! ¡No, no, no! Bueno, está bajo presión De la cámara Y se le ríe Pero él A hoy la está llevando Muy bien Lo recuperó Espectacular Muy bien acá Buenísimo Bueno, entonces nos vamos a ir bajando De por acá Ahora, ¿para dónde van a ir? Bueno Nos bajamos Vamos a cortar la grabación Así les tiro la cámara para abajo ¡No! ¡No!